Y este sería el trato, un poco de aromas, de texturas con un toque de arcaparra que hace para que sea más amable del que el 8%. ¿Nuevamente sean los platos de una gran sencillez, cómo será el próximo? El próximo tiene masiva para hacer. Bueno, la idea del trato del aguacate, uno, es que, imagino que todos sabréis que los aguacates se emplean más que en una verdura que como lo que es en sí, es una fruta, ¿no? Y es una fruta que tiene un alto porcentaje de grasa. Gracias. 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 Gracias.